Estar en lejos sobrevalorado Hipocresía en el mismo combo Dos por uno pa' perder la cara Arráncatela con la toma No, la face embalé, tendu, papi, cadeau Enterre la pierre, nous font du jardin, jardin On la reçoit pour ton anniversaire Un bec sur le front et un retour sur terre Amantare le vosso revalorado Hipocresía en el mismo combo Dos por uno pa' perder la cara Arráncatela con la toma No, la face embalé, tendu, papi, cadeau Enterre la pierre, nous font du jardin, jardin On la reçoit pour ton anniversaire Un bec sur le front et un retour sur terre Quinto, quinto, oh Suavecito pero de un solo Que pesa 200 kilos Que pesa 200 kilos Quinto, oh Suavecito pero de un solo Que pesa 200 kilos Que pesa 200 kilos Quinto